El programa extraído a ustedes por Jim, la aventura continúa. Salud y bienvenido a Tradición Más de Solo 4x4 Fru, hoy aquí en Barranquita, lechones a Malavé. El lechones a Malavé, mira, se come bien, se huele bien, huele bien el lechón. Sí, estamos activos, papá. Estamos activos, mira qué vamos a hacer hoy aquí en Barranquita. Hoy tenemos una acogida 4x4 familiar, lo que el deporte pues hay que activarlo, hay que motivarlo para arriba, mantenerlo en la cima. A mí me gusta el fango, eso me lleva a la sangre, el offroad, lo que es el offroad, es otra cosa. Mira entonces, la ruta como va a ser, mucho fango, hay un poquito de fango. Ok, la juta es familiar, pero hay acción. Ok. Hay agua, fango, cuestita, obstáculos. Hay parte de Suzuki, ahí de Jespero. Sí, ahí tenemos ahí el gran holo. Está jugando ahí, hay juguetes, está Minion por ahí, por ahí. Y llegó Minion, llegó Minion. El casco de qué? De Canan, de Canan. De Canan. Mira, vamos a pasarla bien, entonces el día de hoy. En el día de hoy. Mira, para más información, cómo lo buscamos en las redes sociales. Lechonera Malave en todas las redes. Es la cosa, tú vas a buscarla en Facebook, lechonera Malave y aquí le vas a salir todos los platos de comida y todos los eventos que nosotros hemos hecho. Los eventos que se están haciendo aquí, apoyen a la gente que están haciendo los flow y esta gente que están haciendo flow. Por eso estamos aquí el día de hoy, apoyando lo que están haciendo flow en Puerto Rico y Lechonera Malave están haciendo la diferencia. Estamos activos todo el tiempo, mi gente. Son así, teléfono o alguna información? El teléfono mío es 787-923-7619. Si quieres inventar algo, mira, aquí estamos. A confianza, viste. Estamos activos. Así, estamos aquí en Barranquita, mi gente. No se vaya nada, hicimos con solo 4x4 Off-Room, mi gente. Uy, el duro. Gracias, mi gente. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 Esta es la actitud del monte ¡Ayudarse todo! ¡Que siga más grande! ¡Que siga más grande! ¡Que siga más grande! ¡Para todo el mundo! ¡Que se resuelvan! ¡Gracias! Justo. Mira que se ven el 22R ¡Que se ven el 22R salando los 3S ¡ ¡Mira la joya! ¿Saben? ¿Saben? ¿No te vienen a las 30 ahora? ¡Mira la joya de las pegas! ¡Es que vengo suave! ¡Viene familia! ¡Esto es lo bueno que es familia! ¡Mira la joya! ¡Mira la joya! ¡El Alminio curándose su máquina! ¡Qué que pena! ¡Mira la joya! El Alminio se ha caído algo. Vamos a probar aquí. Me gusta la piedra. ¡Mira la piedra! ¡Mira la piedra! En Puerto Rico. ¡La ruta es buena! ¡Está buena la ruta! ¡Mira la piedra! ¿Usted pasaron muy fácil? ¡Mira la piedra! ¡Estamos en equipo trabajando! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es la especialidad de la casa, y aquí estamos dándole detalle por detalle a esta máquina. Esto es un Porsche, ¿no? Es un Porsche Carrera 2022. Es una pieza de arte que hemos hecho aquí. Es un carro que está hecho por Tecal completo. Es una compañía que hace solamente piezas exclusivas y manufacturadas para lo que es Porsche. Como tal, es una compañía que lleva muchos años en Alemania. La capota se la pusieron en carbón. En carbón. El kit de car trae la capota, el guía, las imprines, retrovisores, trae lo que es el body kit, los emblemas del carro, la alfombra. Por dentro es una obra de arte. Es una pieza de colección. Entiendo que debe ser lo único que hay ahora mismo existente en Puerto Rico con todos esos detalles. Ya como te dije, es una compañía alemana que fabrica todo ese tipo de accesorios para ese carro. Es una línea exclusiva que solamente fabrica para Porsche. Y por supuesto, en Pedre Costum puedes tener. ¿Tú quieres tu Porsche a otro nivel? Llame a los expertos. Eso es así. ¿Dónde estamos? Estamos en Carolina, en Charly Industrial Park, con el 787-420-5538. Pueden encontrarnos en lo que son las redes sociales Facebook e Instagram. Ya saben que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 6 y los sábados de 9 a 13. Pedre Costum. Pedre Costum. Al lado de aquí cerquita del aeropuerto, frente a la Universidad de Anaja de Mende. Anaja de Mende, eso es así. Bueno, no se vea nada, hicimos con solo 4x4 Ferro desde aquí, los laboratorios donde hacemos los juguetes de palones grandes, gente. An 화장ancia de Madera. Claro y para la Humble. Perdón. Tranquilo. Yo soy prínate. Por favor, no se vea nada. Aquí hay otros 3x4. Lo mismo. Por favor, no se vea nada. No se vea nada más. Como se vea nada más. Son estos que producen los dos de la fruta, listo y rechazo por demás, vamos a buscar. Vamos a ver en barra, quita por ejemplo. Sería off-proof, ahí tienen el off-proof. Dejamos por acá. bueno saben que todo el contenido va a estar en mi canal de youtube solo 4x4 pro, busquenlo, hay que ganar el contenido completo de la ruta de aquí de la pechonera Malavé ¡Gracias! Ya que te vas por ahí Bienvenido a nuestro dealer 5 estrellas Aquí tienes acceso a una experiencia de primera clase Con servicio VIP y las mejores ofertas Premiate con la campeona en calidad inicial por JD Power Y la pickup más lujosa y tecnológicamente avanzada jamás creada Tu nueva Ram desde solo 3.85% APR Vive una aventura sin preocupaciones Con asistencia en la carretera de 3 años 36.000 millas En tu nueva Jeep Compass Desde solo 31995 Con placerte es nuestro fuerte En tus dealers Chrysler Dodge, Jeep y... Tú, yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito Banda Blanca ¡Banda Blanca! Si no quieres que te digan Banda Blanca Visita Western Wheels Donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado Estilos nuevos Una gran variedad de colores Y lo más importante Te brindamos un trato personalizado O sea, solo para ti Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com Para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota Jeep, UTV y mucho más Western Wheels Porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca Tito Banda Blanca DS18 La marca de sonido que llegó para quedarse Con la mayor cantidad de equipo de sonido, accesorios y aplicaciones para tu Jeep, UTV y toda clase de vehículos Entra a nuestra página www.ds18.com Y verás la gran cantidad de equipo y accesorios que tenemos para ti Recuerda, DS18 We like it loud Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas Balanceo y reparación Accesorios para el mantenimiento de tu auto Aceite y filtro Líquidos de frenos Power Seating Venta y recarga de baterías entre otros Las Vegas Tire Boutique Carretera número 2 Kilómetro 36.0 en Vega Baja Al lado de Puerto Rico Garly Las Vegas Tire Boutique Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas Con garantía Las Vegas Tire Boutique 787-858-1168 Si no pasamos dificultad, no pasamos diversión Ah, Alexi Esta es la diversión Esta es la diversión, si no, no nos divertimos Ah, Alexi, siempre tiene un hinchada y una jodula, tiene que haber Mira, está muy hinchada, está hondita la fulnia Está buena Está buena La tuya pasó, cómoda He hecho oferta, he hecho oferta, he hecho oferta, hay driver Ah, hay driver, hay experiencia Y equipo, y equipo Y equipo Hola, ¿cómo está la ruta? Está buena, está buena la jodita, pero esa posita está honda Está honda, está honda Está honda, está honda Está honda, está honda Ya va, Alexi Mira, ahí dice que vamos allá Esta pasa, ya tiene local, tiene de todo Mira, ahí dice que vamos allá Ahí dice que vamos allá ¡Gracias! 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 Saludos mi gente, solo 4x4FROD. Otra semana aquí con Ariel en COVID más COVID. ¿Noticias nuevas? ¡Estás súper contento! ¿De verdad? ¿Qué estás pasando? súper contento si te fijas en los videos la tienda está llena 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 jefleta de aros muchos aros que no se consigían hemos logrado conseguirlo aquí los tenemos las máscaras de atillo los CJ las fieles aros 2022 cuatro sets distintos tenemos seis sets distintos seis y ha impedido también ok o sea que el aro que tú buscas de CJ5 CJ7 que no lo consigue en ningún sitio aquí en Cobre y Mascore evidente lo tenemos aquí que si quieres alumbrarlo mira por debajo por aquí ahora aquí para todos lados por todos lados son así mucho ley mucho ley muchas cosas y que está pasando ahora los créditos ahora con crédito o sin crédito ahora con crédito o sin crédito usted venga a Cobre y Mascore y yo le voy a decir cómo se va a ir montado aquí mira te monta porque te monta te monta porque te monta sabes que tenemos la Syncronic exacto que es una tarjeta brutal Tremenda tarjeta lo bueno de la Syncronic es que no pagas interés por los primeros seis meses o sea tú pagas el artículo por seis meses y no tienes que pagar ni un centavo de interés mi gente ok para los seis meses salda que si tengo la tarjeta pues nosotros no pagas interés mi pana con Syncronic si salda en seis meses no pagas lo que cogiste y lo que te llevas exactamente y ahora tenemos a CIMA ¿qué significa CIMA? que usted puede comprar sin crédito mi gente porque aquí no le van a indagar el crédito esto después que usted tenga la cuenta de banco ese es el requisito el único requisito tiene una cuenta de banco y vienes aquí y te aprobamos hasta cinco mil dólares mi gente o sea que escuchalo bien si está comado hasta cinco mil dólares te puede llevar los aros la goma la capota los estribos lo que te dé la gana porque ahora es sin crédito o sea tenemos con crédito y sin crédito y si no tienes cuenta de banco mira pasa allí a cualquier sucursal a hacer la cuenta de banco y ajanca para acá y ya tiene una cuenta de banco mire vamos a enseñarles los aros que llegaron aquí sí porque la tienda está llena llena de aros para CJ tenemos para CJ para CJ tenemos para JK tenemos para Ford para 250 tipo Ford de colores mira mira toda esta esta gama de esto es Toyota todo esto es Toyota casi todo es Toyota esto es para TRD para las Tundras para Tacoma mira que chulería estos aros distintos aros modelos en 20 en 17 en 22 este es para CJ sabes que ya lo tenemos hasta 24 hasta 24 ahora vienen sí este es para CJ se tiene espectacular un CJ o un JK hasta 24 tenemos para CJ de verdad y le queda con una comida 33 que ha tirado tirado que no es que se leen mucho no es que se leen nada y por allí es para programarlo si tiene gesio y necesita subirlo para los JK para los JK para los JK los CJ no se programan no se programan mira mira que muchos árbitos nuevos nos han llegado muchos modelos muchos colores este es el último en 18 en 18 no venía no venía ahora tenemos 18 17 18 20 22 y 24 eso es para Toyota para Toyota para Toyota para Toyota Tundra o Tacoma seguimos por aquí mira este es para qué este también este es Toyota este es para Toyota esto es 5 en 114 esto lo puedo poner un Camry lo puedo poner un Avalo lo puedo poner una Rafford 5 en 114 fíjate todos estos aritos todos estos son para carro como para Benza para Benza Corolla Yari esto es para tenemos 4 en 100 y 5 en 100 y 5 en 114 este es 4 en 137 este es para caramba los bonetes este es de Avenger este es para JK este es para JK esto está en cuánto esto está en 5 y medio y también tengo el Rubicon y lo tengo en especial también este está para cuánto escucha lo que te estoy explicando para 399 pesos eso nunca en la historia se había visto wow que clase especial de 500 pesos 399 pesos seguimos por aquí mira por aquí tenemos aro goma si te pidas Alejandro los pasillos están llenos el counter está lleno mire y este esto está espectacular esto es como tipo Heysin no esto es como tú sabes que hay mucha gente que está en la fiera esa de Gerard Furch y todo eso y andan buscando aro que si en internet que si en esto mira aquí están y no que tan solo que está aquí disponible que tú compras los precios y están mejor que en internet y aquí si lo compras sigue la fuerza me compras el arro y la goma no pagas por montura no pagas por la válvula tampoco a ver aquí balanceamiento montura y todo por el mismo precio esto está espectacular Ariel donde estamos y de que día que día estamos aquí estamos ubicados en el barrio Tampoel del pueblo de Atillo con el teléfono 898-8389 y recuérdate que con crédito o sin crédito sale montado en Coben y más Coben aquí en Atillo aquí en Atillo 898-8389 usted de oriente si antes te vaya a comprar por ahí te vas a montar porque te va a montar o sin crédito o con crédito como sea como quiera sale montado de Coben y más Coben es fácil o sea vayan ahí hicimos con solo 4x4 ofro mi gente yo lo saco yo lo saco grabé vamos allá nos gusta el carro No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.